Bueno, ¿cuántos integrantes y ocupantes de la familia venían? Hasta donde sabemos nosotros era un masculino al conductor y uno o dos menores de edad. Veíamos recién que la mamá de estos menores estaba llorando, lógicamente, en un estado de shock, hablando con Raúl Menescardi, su jefe de la Policía Departamental. ¿Cómo está el estado de salud de los niños? Sí, las niñas se encuentran internadas en este momento en el sanatorio del niño y el estado de salud, bueno, lo estarán evaluando en este momento. Bueno, están haciendo las pericias correspondientes, como decíamos recién, Méndez, acerca de cómo fueron las responsabilidades, ¿no? De eso se trata. Exactamente, nosotros lo que hicimos en realidad fue todo lo que significa la prevención de la escena, ya que tuvimos que hacer el corte de batería y colocar un material absorbente por un fluido que se estaba desplazando del vehículo. Justamente vamos enfocando el asfalto, Paola, donde se ve este acerrín, en esta especie, ¿no?, de mata fuego. Exactamente, sí, literalmente es eso, es viruta, y también lo que realizamos fue un... estaqueamos el vehículo para inmovilizar y asegurar la escena. ¿Qué es lo que ha pasado con el conductor? Usted decía que no fue afectado, no tiene heridas ni lesiones graves y que estaba justamente dirigiéndose a la comisaría. Sí, fue trasladado en este momento por personal policial, seguramente a prestar declaración, y tuvo lesiones en el rostro, pero no de gravedad. También impacta, al haber estado estacionado el Volkswagen, impacta sobre el auto también delantero en esta cola de estacionamiento y choca el Toyota. Si enfocamos a la izquierda, venga con nosotros Méndez, a ver si podemos entonces, Paola, también enfocamos este Toyota, que también resulta afectado, enganchado por el Volkswagen. Exactamente, fueron dos vehículos los que colisionaron entre sí, a raíz del golpe que recibieron por el auto blanco este. Gracias por ver el video.